Música 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 Espera, no me sale agua Música 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 Una iluminación Música Habría que llamar a Ari Música ¿A qué se ha podido deber? Música 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 No, 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 la mía es rubia, ojos azules, no tengo padre, si la tiene, está en Guantánamo, yo en realidad soy un mono, por la paz. Es la clave, acran al sabor otoñal y si no hay coño, no hay fiesta, ya está. Y recordar que este es nuestro apresado barrio, luego aquí San Mamés, San Mamés nos vio crecer, yo soy de San Mamés, Velasco es de San Mamés, por favor que alguien Velasco tío. Soy de San Mamés de toda la vida, no confundas con Orabiaga o Indauchu, es San Mamés y ya está. Tío, tiene un rollo, soy de ahí, a mí me recordaba al río, a mí me recordaba al supercal, a mí al río, a mí al río, llegando a centralita. Joder. Y como vemos, ahora sí, no se puede beber agua, es que, ¿cómo es posible eso? Es un misterio de la naturaleza, debería estar al revés, pero es así, ortuella, es así. Aquí tenemos una muestra de cómo el ayuntamiento gasta agua y luego nos meten sablazos en el IVA, en todas estas cosas, nos meten sablazos. Están los zombies por todas partes, hay que tener cuidado. En cualquier momento pueden venir, esta es la parte de REC 5.8. Bueno, esto es un transporte con velas con la nariz taponada, muy taponada, yo necesito un palillo de lo ya. Bien, estamos aquí en un lugar desconocido de la bancha de cuyo lugar no quiero acordarme. Sí, no, perdón, estamos en la barra, un bar de bilbao. Aquí tenemos unos especímenes, parecen ser humanos. Bueno, están jugando aquí algunos penaltis, un juego malísimo. Creo que el sujeto A está mirando al sujeto B, mientras que el C está mirando al sujeto B. En realidad están ahí, ahí están. Tienen algo entre sus manos, desconocemos lo que es. ¿Puede ser? Un hipotach, puede ser. Es una opción. ¿O puede ser? Puede ser una PSP, puede ser, puede ser. ¿Puede que sea una bomba? Puede que esté una bomba, una bomba, una bomba.